Test de lenguaje musical. Selecciona la opción correcta. ¿Cuál de las siguientes armaduras corresponde a la tonalidad de Fa mayor? A. Fa y Do sostenido. B. Fa, Do y Sol sostenido. C. Si bemol. D. Fa bemol. Piensa bien la respuesta. Y la solución es letra C. La tonalidad de Fa mayor lleva Si bemol. Segunda pregunta. Selecciona la opción correcta. Escoge los dos tempos con menor velocidad. A. Alegro y andante. B. Largo y adallo. C. Andante y vivache. D. Presto y adallo. Piénsala bien. Y la respuesta correcta es opción B. Largo y adallo. Podemos encontrar otros términos musicales con velocidades lentas como larguísimo, lento moderato, grave, etc. Escucha un metrónomo en grave, con 30 pulsaciones por minuto. También escucha el inicio de un fragmento de la sonata para violonchelo número 1 de Doménico Gabrielí. Tercera pregunta. Selecciona la opción correcta. ¿Cuál de los siguientes intervalos está conformado por un tono? A. Segunda mayor. B. Segunda menor. C. Unísono. D. Tercera aumentada. Piensa bien. Y la respuesta es opción A. Segunda mayor. Una segunda mayor tiene un tono. Cuarta pregunta. Selecciona la opción correcta. Cuando la cifra indicadora es de 6 por 8, tenemos un compás de A. Simple binario. B. Compuesto ternario. C. Simple compuesto. O D. Compuesto binario. Piensa bien tu respuesta. Y la opción es la D. Compuesto binario. La cifra de 6 por 8 representa 6 corcheas en cada compás. La unidad de tiempo es la negra con puntillo. Al entrar dos unidades de tiempo, decimos que es un compás binario. Es compuesto porque cada unidad se divide a su vez en tres corcheas. Es decir, división ternaria. A continuación, escucharemos un fragmento en 6 por 8 del álbum para la juventud opus 68 de Schumann, El jinete salvaje. Quinta pregunta. Selecciona la opción correcta. El doble sostenido altera la nota. Piensa bien tu respuesta. Y la respuesta es... Opción A. El doble sostenido aumenta o altera la nota un tono. Escucha un fa natural. Y ahora escucha uno con doble sostenido. Si quisieras que haga un video exclusivo acerca de alguno de los temas de este test, no olvides ponerlo en los comentarios. Y si quieres la segunda parte, suscríbete y déjame un like.